¡Suscríbete! ¿Te acuerdas que el tío este, el señor Babor, nos había hablado de ello? Sí, no sé, pero es que no sé por dónde dijo que teníamos que ir. Yo me voy a ir a la fábrica de barcos, porque este es el museo, tiene toda la pinta. ¿Pogercubus? No, por el tema de los concursos de belleza y demás. Pero eso es lo de los ferries, ¿no? ¿Pero se puede ir? No, aquí no es... ¿Por aquí? Es posible que sea más adelante, no, no. Si ahí no está el señor Babor, puede que sea más adelante lo de la expedición submarina esa. Me dice algo como que... No, 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 no. Nos va a tocar ir al norte. ¿Por aquí no podemos sacar nada? No, no, no. Nos va a tocar ir al norte. Pues vaya. ¿Y esto? ¡Eh, mira! Ahí con las cámaras es Ariana. ¡Ariana grande! ¡Ariana! ¡No me digas Ariana! ¡Problem! ¡Problem! Es Ariana grande, la cantante pokemaníaca. Ahí está Ariana grande. ¡No hay problema! ¡Hola a todos! Bueno, estarías diciendo tú. Aquí está la parejita que todos esperabais, la inimitable Ariana y su inseparable Altaria. ¡Ari Blue para los amigos! Venimos a Ciudad Portugal para pasárnoslo en grande en el concurso. Mientras lo vas leyendo, si vas a hablar del tuyo, de lujo. Sí, también. ¡Ari! ¿A qué esperamos? ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡Ariana y Ari Blue! ¿Quién es vuestro ídolo? ¡Tú! 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 ¡Ah! ¡Qué bien, Ari! ¡Bueno! ¡Ojo cuidado, eh! ¡Ariana la cazatalentos! ¡Ya ves! ¿Quién será nuestra próxima estrella? ¡Yo! 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 ¡Ariana! ¡Caza para mí! ¡Que estoy soltero! ¡Yo! ¡Ariana! ¡Ari Blue! ¡Ari Blue! ¡Muy bien! Aquí lanzamos el estrellato. ¿Quién brillará más en el firmamento de los entrenadores? Vamos a ver... Mmm... Vamos a ver... ¡Casualmente los elige a nosotros! ¡Casualmente tú! ¡Tú! ¡Sí! ¡Tú que me estás mirando con cara de estupefacción! ¿Nunca has participado en un concurso? ¡Mejor me lo pones! ¡Que no quiero participar! ¡Decidido! ¡Ya tenemos una nueva promesa con nosotros! ¡Que no quiero participar! ¡No quiero participar! ¡Y se llama... ¡Berdy! ¡Aria! ¡Salta a la vista que es una entrenadora de categoría con varias medallas en su haber! ¡Aria! ¡Berdy! ¡Aquí podrás participar en el famoso y fastuoso gran concurso Pokémon donde no solo prima la fuerza bruta! ¡Quiero ver cómo sacas a reducir todo el encanto de tus Pokémon! ¡Haz que brillen como las estrellas que son! ¡Y toma esto! ¡Es un pase concurso imprescindible para participar en el concurso Pokémon! ¡Y además un kit de Pokecubos para crear Pokecubos a partir de vallas! ¡Me parece de lujo! ¡Pero que no quiero participar! ¡Berdy! ¡Y aquí termina! ¡Y aquí termina por hoy la caza de talentos de Diana! ¡Hasta la vista! ¡Ari! ¡Plas! 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 ¡Ay! ¡Cázame! ¡Que estoy soltero! ¡Perdón! ¡Ay! ¡Qué mola que es a Diana! ¡Pero cázame! ¡Que estoy soltero! ¡Cuando te sientes preparado pruebas suerte en un concurso! ¡Vale! ¡Pues ya está! ¡Pues ya está! ¡Que yo quiero irme! ¡Que se han cazado! ¡Que yo quiero irme! ¡Oye! ¡Pero cazame a mí! ¡Que estoy soltero! ¡Madre mía! ¡Bueno! ¡Pues nada! ¡Pues ahora que Brody! ¡Yo para el norte! ¡Nueva ruta! ¡Para acá! ¡Hombre! ¡Venga! ¡Nueva ruta! ¡Vamos a ver! ¡Ok! ¡La cuestión es! ¡Qué bonito! ¿Qué es esto? ¡Claro! Nosotros aún no tenemos bici ¿Vale? Nosotros aún no tenemos bici. Ciudad de Portugal. La ruta 110. ¡Ehhh! ¿Qué es eso que se ilumina? ¡Por favor! ¿Qué es eso que se ilumina? ¡Ya lo sé! ¿Voltor? ¡No lo sé! ¡Es un Voltor! Pero mola. Pero es que nunca he sido amigo de Voltor. No es precisamente de los eléctricos que más me llamen la atención. ¿Sabes quién me está saliendo a mí? Yo creo. ¿Qué? ¿En serio? Mira. Tiene pinta. Pero venga. Vamos a Paul Vortor. Tiene pinta de ser Voltor, así que vamos a Paul Vortor. Además nivel 13. Efectivamente Voltor. Voltor en plan rollo rompetechos porque va con los ojos así pa'lante en plan de... ¡Nome, nome! Que te reviento, chaval. ¡Nome, nome! ¿Vale? Te voy a hacer corte de furia que no te haría... Es que voy tan lento. Pero date... Es muy exasperado. Date brío, hombre. Sí, hombre. ¿Para qué pasa? ¿Para perderlo? A ver. Onda anómalo. Me ha bajado el ataque especial. ¡No! Se ha escapado. ¿Y eso? Pues no lo sé. No lo sé. Bueno, yo voy a lanzar ya la Pokeball. No me arriesgo a hacer un crítico. ¡Oh! Un electric... Este... Creo que no tenía evolución. Sí, tiene evolución. Sí. Magnetic. Que es así como azul y... ¡Ah! Y amarillo por arriba. Pues... Creo que ha salido ganando. Lo hemos cogido hoy en Pokémon GO. Precisamente. Sí, sí, sí. Pues... Sales ganando, Aria. Sí, 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 sí. Qué guay. Eh... Voy a regresarme con otro corte de furia. El problema es... Que he de strike... Eh... A ver cómo lo hago para hacerle daño. ¡No! ¿Pero por qué? Te lo cargas. Te lo has cargado. Pero si antes lo has hecho un corte de furia y no lo has quitado ni a mitad de la vida. ¿Por qué ahora te lo cargas? ¿Me lo puedes explicar? A ver si le hago placaje digo yo que no le haré mucho daño, ¿no? Pues nada, chicos. Me he quedado sin Pokémon de esta ruta, ¿vale? Así. Mala suerte, tío. Mala suerte. ¿Vale? Así que... Voy a cambiar. Voy a meter a Zex en primer lugar, ¿vale? Necesito que gane también level. Y luego ya pondré a Macujita. ¿Vale? Porque también me interesa que vaya ganando nivel. ¿Vale? De momento, aquí está lo de Team Magma. Pero no podemos entrar por el carril de aquí arriba. Porque no tenemos bici. No nos van a dejar. Este es el carril bici. Así que te tienes que enfrentar a Team Magma, ¿sí o sí? No lo sé. Si tiramos recto por aquí, veremos el monte cenizo al pasar la ruta 110. ¡Bien! Bueno, pues... Este strike va a llevarse el último nombre de la lista que teníamos hasta ahora. Antigua. Antigua. El número 100. Enzo. ¿Vale? Ahí está. Así que, Enzo, que sepas que le vas a dar nombre a un Pokémon que a priori, en principio, voy a llevar en mi equipo. Así que... Bueno, vamos a ver qué pasa con el equipo. Pues es un buen trecho. Oye, como ciudad malvalona pilla de camino, propongo hacer un descanso cuando pasemos por allí, ¿vale? Segunda la moción. Pokémon Calambre. Ah, y no le he leído lo que decía el... Eh... Ah, bueno, da igual. No he leído lo que decía el... Madre mía. Me va a tomar el fe de matar a los senadores, ¿no? Ja, 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 ja. No. Iría al fin del mundo solo para fardar de Pokémon. Vale, señora. No me interesa, señora. Mira, ley. Bueno, pues Enzo, que sepas que le damos mod... ¡No! Enzo, no! Enzo, maldita sea, le he dado sin querer a borrar. Oh, Holly. Espera un momento, a ver, que tengo que buscarlo. Porque en esta ciudad estaba el de los motes. Inspector de motes. Ah. Ja, 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 ja. ¿En qué casa estará el inspector de motes? Dios mío. Vamos a ver, ¿qué es aquí? Tiene pinta. Este señor mayor tiene pinta. Tiene pinta, tiene pinta. Con la señor. Sí, menos mal. Vale. Eh... Sí, venga. Eh... Eh... Me ha lanzado una valla... Y ahora me he curado yo solo con la valla. O sea, esto no rompe el Nudlow. No, eso no rompe el Nudlow. No, eso no rompe el Nudlow. Esto no rompe el Nudlow, ¿vale? O sea... Me ha lanzado la valla. Al principio del combate, ¿vale? O sea, esto no romperlo. No tenía la valla. O al menos yo no se la he puesto. En... Aguato. Y ahora le doy a ok y no borro nada, ¿vale? Vale. Ahí. Ya está. Ya está. Ahora sí. Vale. ¿Cómo voy a sufrir con los Pokémon eléctricos? Lo que no está escrito, chavales. ¿Tú crees? ¿Por qué? Eh... Ahora mismo no tengo nada de tierra, no tengo nada de roca. Pepino quiere aprender a ataque ala. Sí, aprende de ataque ala. Pepino. Bueno, no tienes nada de tierra, pero... Tampoco tienes nada de agua que sea especialmente vulnerable, ¿no? Tengo un volador agua. Ah... Es muy especialmente vulnerable, sí. ¿Sí? Sí, es especial... Especialmente vulnerable, vale. Bueno. Pues nada. Eh... Voy a mover Pokémon. Voy a quitar a... A... A Zubat. Lo voy a dejar aquí. Me voy a dejar a Electrine. Eh... No quiero hacer nada más. Eh... Vale. Ok. Vale. Ahora, pues venga, por Minun. Ok. Pues venga, a darle amor a Minun. Mmm... Te voy a hacer un Surprise de primeras. Surprise. Ha hecho efecto Surprise. Luego te la apuntas, Aria. Ya, pero no... Luego te la apuntas, Aria, por favor. Ya, sí. Luego te la apuntas y llega un momento en que se nos olvida poner a los Pokémon, ¿verdad? Venga. Vale, bueno, pues ya está. Chipano. Chipano. Ya está, perdonadme que tenía que apuntarme las cositas que estamos haciendo, porque si no, luego a la hora de editar, pues esto es un sin Dios. Y... Bueno, pues vamos para arriba, venga. Eh... No es justo esto de que se estén curando todo el rato, ¿vale? O sea... Me da que voy... Un poquito... Justico. Mmm... ¿Qué hago? ¿Alcanzar a este? Bueno, sí, da igual. Sí... Venga, va. Vamos a ver. Venga. Tu estujales. Eh, pues pueden salir... Ah, mira, puede salir Nidorina. Creo. Mmm... Interesante. Y Wingulls también pueden salirte. Vale. Pero Wingulls ya lo tengo, así que en ese caso... No, pero mira, pueden salir cositas varias, ¿sabes? Pokémon que no has atrapado en este lugar, claro. Ni los llegaré a atrapar en ningún momento, no te digo. ¿Quién es esta señora? A ver. Es una aristocrata. Es una aristocrata, seguro, ¿verdad? Sí, sí. No, Pokéfan. ¿Pokéfan? Pues tiene pintada la aristocrata. Y tiene un Minun y el otro en naranja. Es un Pokéfan y tiene como la coro coro. Lleva la revista coro coro encima. ¡Qué gracia! Eh... Puzzle. Vale, pues Puzzle, eh... Eléctrico. Diminu. Te lo he dicho. Sufres. Te va preparando para el siguiente gimnasio al cual no puede hacer frente de momento, ¿sabes? Vale. Esta no era precisamente la idea que tenía yo. Vale. Voy a sufrir mucho. Voy a sufrir mucho. O sea, me voy a volver corriendo a curarme. Por favor, necesito una bici en mi vida ya. Yo no sé hasta qué punto. Voy a testear ahora mismo a mi inicial. A ver hasta qué punto es vulnerable por ese tipo agua y hasta qué punto resistente por su... Voy a ver. O sea, este tiene nivel de búsqueda 1. ¡Me encanta! Míralo, míralo. ¡Me encanta! ¿El qué? Estaba diciendo, voy a testear a ver si es vulnerable por su tipo agua o es resistente por su tipo... Y es agua-tierra. Tierra. Y es tan resistente que los ataques tipo eléctrico no lo afectan. ¿En serio? Es maravilloso. ¿Vas a hacer un paseo ahora mismo en el siguiente gimnasio? O por lo menos es lo que me ha dado la sensación porque le ha hecho chispa y no le ha hecho... No le ha hecho efecto. Vas a tener un paseo en el siguiente gimnasio. Yo voy a sufrir. Voy a sufrir. Vale. En silencio. No, seguro que habrá algún tipo de trampa en el silencio. Y no precisamente por hemorroides. ¡Hemos subido a nivel 19! ¡Qué bien! Y ponle también, ha subido a nivel 19. Vale. Y hemos ganado a nivel de respeto. Maquit ha subido a nivel 16. ¡Qué guay! Remolino. Remolino lo que hacía era echar al rival. Vale. Y aquí a la izquierda... ¡Ah! Ruta nueva. Vale, 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 vale. Lo que pasa es que no sé si realmente en el Nudlock es conveniente o no. Siéntate que alguien te observa. Vale. Va a estar aquí detrás. Es un pergamino. Pero sé que está aquí detrás. Tiene toda la pinta. Bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Vale. Minun. Seguir luchando. En fin, pues ahí te quedas. Vamos allá. Puzzle y Minun tiene. Aquí mi amiga. ¡Hola! ¡Hola buen señor! No tengo bici, así que voy a pasear por el camino de abajo. Efectivamente. Como el resto de los mortales que no tienen bici. Exacto. Vale. Otra vez. Nunca tengo claro por qué se llama otra vez este ataque porque tiene esa animación. Directo. Pues básicamente lo que hace otra vez es que tengas que repetir el ataque que has hecho anteriormente. ¡Qué terrible! Fíjate. Pues a mí me ha hecho un poco la maña. He encontrado algunos Pokémon carismáticos entre la hierba. Temo los Pokémon que hayas encontrado y yo fastidio el único eléctrico que he podido haber conseguido. ¡Qué madre mía! ¡Qué madre mía! ¡Qué madre mía! Bueno. Puchina. Versus Cess alias Puchina. Esta no era la idea que tenía yo. Fíjate. No pasa nada. Vamos a poner al primero... Vamos a poner a Electrike. Al primero. Para que vaya subiendo a Dux Tox no me atrevo a ponerlo porque al ser una polilla pues puede ser fácilmente freíble. ¿Sabes? Es que Dux Tox... ¡Uh! ¡La señora! Yo la jubilaría. Eh... Ya. Pero es que no tengo nada mejor. Así que... Bueno. A ver. Tengo Nincada. Mmm... Que al final también es un poco de hecho. Yo estoy echando contra ese entrenador. ¿Vale? Tiene de momento un Puchina. Sí. Vale. Venga. Cess me sube a nivel 16. Pero en serio. Voy a sufrir mucho. ¡Ay! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Gracias, Aria! Todo por... Intentar limarte del rival. Me pillas estudiando los Pokémon de la zona para colaborar en la investigación de mi padre. Según su teoría, hace muchos años el entorno natural era más extenso y variedad que ahora y el mundo estaba habitado por más especies de Pokémon. Por eso estamos realizando trabajos de campo para aprender todo lo que nos sea posible acerca de sus Pokémon antiguos. Este viaje me está llevando mucho en el trecho que he recorrido hasta llegar aquí. Ya me he encontrado con un montón de Pokémon y he podido aprender muchas cosas sobre ellos. Y ya que estamos... ¿Por qué no echamos un combate tú y yo? Ah, sí. Quiero ver lo que has aprendido en tu viaje, Aria. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Así, en un momento. Pues muy bien. Yo me voy a volver a curarme, eh. Pues estupendo. Pues tres Pokémon que tiene Bruno. ¡Vale! ¡Saca Slugma! Fantastíbuloso, oye. Maravilloso ritmo. Hombre, tienes un agua. Sí, pero el que tengo primero es un eléctrico, no el agua. ¡Saca el agua! Ahora pierdo un turno en sacar el agua. ¿Sabes? Da igual. Quiero aprender el movimiento remolino. Sí, tu Maxiger va un poco a la misma altura que el mío. Eh... Solo que el mío sabe placaje en vez de atacar arena. Pues ahora sabe remolino en vez de atacar arena. Eh... Seguir luchando. Es que lo único que tengo es mi inicial... Frente eléctrico. Bueno. Porque es planta y en principio... A ver, calcinación. Me intenta calcinar otra vez. No me mola esto, eh. Tienen pinta de ser un ataque de estos que hacen... Que provocan estados alterados. Vale. El ataque ha aumentado. Pero yo sigo siendo más rápido que él. Se ha debilitado. Bien. Ahí estamos. Eh... Enzo... Ha ganado muchos puntos de experiencia. Y Haku ha subido nivel 14. Qué bien. Grobile. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Uf... Es que no sé cuál es el primero que me va a sacar. Ah... ¿Tú crees...? O sea, a ti te ha sacado un fuego. Te ha sacado a Haku. Sí. A mí en primer lugar puede que me saque un agua. No lo sé. Un fuego. Un Odis. Bueno. Bueno. Te ha sacado un Odis. No, no. Un Odis salvaje. Apareció. Apareció. Y ha dicho... Odis. En vez de... Odis. Odis. Corte furia. No me eches ácido. Me está echando ácido. Vale. Es muy eficaz. Lo que pasa es que como me lleva seis niveles... Me lo va a poner complicado, la verdad. Me lo va a poner muy complicado. Porque me lleva seis niveles. Claro. Y además que tienes como ataque bicho... No lo he conseguido envenenar, maldita sea. No, no. Pero encima tienes como ataque bicho... Un picotazo venenoso que es el ataque más débil de todos. Ya. Dios, qué mala suerte. O sea, me salve eléctrico y encima me lo cargo, tío. No, 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 no Madre mía, el problema es que yo me estoy riendo, pero ahora el que va a sufrir voy a ser yo Voy a sufrir muy mucho Que vengo a tener una pérdida Y no me mola Vengo a tener una pérdida Y no me mola nada Madre mía Y os dejan de hacerme ataques rápidos ¡Tu madre! Y encima crítico Ataqueala Brody, por Dios ¿Ves? Te la has cargado Te dije, volador Por el amor de Dios y la Virgen Santísima Vale, está por aquí, ¿no? Arriba Voy lento porque no creo que me salga ningún salvaje Y a ver como que me sale De momento, de primeras tengo a Puchina Que no sé si... Voy a meter a Tobías Voy a meter a Tobías que nunca se sabe De primer lugar Ahí está Bueno Hola Brody ¿Cuánto tiempo me pichas buscando Pokémon? Y estas cosas Pero como Adi antes ha leído esta conversación Pues no voy a mantenerme aquí leído Exactamente lo mismo, creo Pero bueno Bueno pues Si alguien tiene la paciencia Puedo darle algo con pausa Patata Va a subir a nivel 20 Qué bien Joder macho Para una vez que no ponga mi inicial el primero Y me sacan un Waver Vale, cambiamos Vamos Lo bueno que tiene Darwin Es que tiene Mega Gotar Y recupero vida ¿A ti también te has sacado un Waver? Claro Sí, lo que te cambia es el inicial Realmente No, yo creo que puede tener un agua Un fuego Y un planta Sí, pero que lo que te cambia De una edición a otra Es el inicial Vale Me impresionas Me han dicho Hola, qué tal Soy Waver He venido por aquí Que aún así El Waver Nivel 18 Que no es Boco de pago No, no, no No, no Déjame en paz Tío Claro, ese movimiento Es de tipo roca Y eso que lo has paisado Y eso que lo has paisado Te va a seguir haciendo desenrollar A no ser que quede paralizado Vale Darwin sube nivel 21 Pati Patan Vale Combust King Vale Este es el inicial de fuego Y lucha Lucha Frente Sufre frente a volador Tobias Eres mi esperanza Por favor Tobias Sé que eres normal Sé que aún no has evolucionado Pero dependo de ti Y tu ataque ala Para que des amor A este Pokémon De tipo lucha fuego Vale Atacamos primero Vale Super eficaz Crítico De lujo Nitro carga Esto no me mola Que gana velocidad Que me ha dejado Con 3 de vida Loco Y claro Ha ganado velocidad Con maldita nitro carga Yo creo que tú no lo dejaría ahí Y creo Que aún tiene demasiada vida Como para que Le haga El daño suficiente Para matarlo con ataque rápido No No creo que le vayas a quitar Además Él te supera niveles Me has dejado de pie El área No me esperaba Que hubieras mejorado tanto Pero luego Es como sorprendente ¿Qué hago yo? Bueno, sí Pepino Pepino Pero claro Pepino me saca muchísimos niveles Pero a lo mejor Con ataques tipo agua Que son más eficaces Es que me saca 10 niveles Aria Me saca 10 niveles Visto la agua Apaga su fuego Doble patada Bueno, en teoría No es efectivo Ofecta volador Y va a dejar Con uno de vida Con uno de vida Pisto la agua Mátalo Mátalo por tu madre No Maldita sea Pero ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? CESC Maxinger Maxinger es tipo lucha No debería de hacerle Tanto daño Con las patadas ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? Es que voy justísimo Veo a Brody Utilizando Rompiendo su Autorregla De No pienso utilizar Pociones Porque soy así De guay Venga, por favor Pero ¿De qué me sirven Las pociones Aria? Si gana velocidad O sea, ahora mismo Nitro carga Va a ganar velocidad Otra vez De nuevo el puñetero Aguantamos Vale Aguantamos el golpe Eso es bien Palmeo que además Le echas para atrás Picotazo No Picotazo No Dios Macujita Adiós Macujita Adiós Macujita Me la tengo que jugar Con Darwin Me la tengo que jugar Con Darwin O sea, es Mi tanque Me la tengo que jugar Con él Me la tengo que jugar O sea Ataque rápido Vamos Ay, Dios Que tengo menos Pokémon Qué huecos Ay, Dios Que he perdido Pokémon, tío Pepino Sube a nivel 12 Pepino quiere aprender Neblina No sé qué es neblina A ver Neblina Tipo hielo Vale Rodea la niebla Para el usuario Para tal No, no se lo pongo Lo siento Eh Tata Tata Conserva movimientos antiguos Pero estoy sufriendo Muy fuertemente Dice Bueno, yo esto lo veo Como un Tauros Que está tan tranquilo Pastando Y de pronto Zas Va y te cornea Tu equipo se ha quedado Algo derrengado Pero de eso ya me ocupo yo Vale Te los cura Te los cura después Bien Gracias Es more Miss Vale Este es de planta Eh, sí Creo Pero O veneno Planta Ay, me da un Zauri Qué guay Vale Vamos allá Dale todos los mordiscos del mundo Hazle retroceder todo lo que quieras Depende de ti Bueno En cualquier caso Puedo cambiar a mi inicial Vale Pero mi inicial No es especialmente fuerte Frente a este Bueno, este me está contando Su vida en verso Pero no me enverenes Por favor Con tus dichosas esporas De las narices Me está contando Su vida en verso De que De que va a investigar Por ahí Pokémon y tal Madre mía ¿Qué Pokémon tenía El entrenador este Que hay por aquí? Eh Yo que tú Eh No me acuerdo ahora mismo No me acuerdo Vale Te lo he dicho antes Te lo he dicho antes Yo me tengo que volver A dejar otro Pokémon En mi caja de cementerio ¿Vale? Por mucho que me cure Me tengo que volver A dejar mi puñetero Pokémon En una caja de cementerio Y da gracias Que no ha habido dos Porque mi Wingu Se ha quedado A uno De vida A uno De vida Vamos allá Con corte furia Picha al poder Picha al poder Es súper eficaz Pero no hago una Una M pinchar un palo A eso Venga por favor Corte furia Mátalo Mátalo Ahí estamos Dios mío Dos episodios Dos muertes Esto no es bueno Y es que encima Macujita tío Pa' un lucha que tengo Y encima en esta ruta Me cargo al que me sale Ay dios Necesito un Pokémon Urgentemente Necesito un Pokémon Urgentemente Bueno que sí Cúrame y dame el Zeor Anda campeona En serio Ese Wingu Y mi volador Tienen que evolucionar Ya Tampoco es que sean Muy muy potentes Ya pero Al menos El volador que tengo Debería evolucionar Ya Más que nada Por aumentar La defensa Los stats Los Y demás Porque es que si no Me veo sufriendo mucho Me veo sufriendo muchísimo Ay dios Que a mi X e Y No me acostumbro A estos trotes Creo que me está gustando Este Electrike Ya os lo voy diciendo Claro Es que eléctrico Es muy bueno Que maldito Me ha echado ataque arena Y ahora Me cuesta Más enfocar Claro Números precios Ese ataque arena No, no Números precios Vale Pues nada Dejar chicos A mi macujita O sea Llevamos Que dos gimnasios Y Brody Ya ha dejado En la caja de cementerio Dos Pokémon Y yo todavía Ninguno Si O sea Yo he perdido Las dos veces Contra en el cara a cara Pero Todavía no he perdido Ningún Pokémon En contra de todo pronóstico Y yo Mira como voy Se me está poniendo Cuesta arriba No pasa nada A ver Cosa de Lock Una vez se gana Y otra vez se pierde Una cosa se tiene más suerte Y otra vez menos Y ya está Pero yo seguiré Sin utilizar pociones Eres muy valiente Brody Valiente no sé Pero aquí hay una nueva ruta Usado Aquí hay una nueva ruta Ruta 103 Y ahí hay una Pokéfun Y no sé qué nivel tiene No me arriesgo No sé Llevamos 28 minutos Yo creo que está bien Ya Si vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Yo creo que sí O sea Yo me falta un Un Pokémon Si quieres Esperamos a que lo derrote Y ya tú Te curas y tal Yo ya me he curado Y todo Vale Va a sacar a Electrike Quiero cambiar No Voy a seguir luchando Pero por qué eléctricos Tío Por qué eléctricos Volan ¿Por qué eléctricos? Si con este ya te enfrentaste Tú Ah vale Este es el chiquito este Que está aquí dando vueltas Precisamente Vale Venga despacito Y con buena areta Yo mientras voy avanzando Poco a poco Es que ya está Es que me lo he cargado de una Es que madre mía Madre mía Bueno pues ya está Pues el joventino ha perdido Y hasta aquí Va a ser el episodio de hoy Esperemos que os haya gustado Podéis dejar vuestro me gusta Suscribiros Comentar Y esas cosas Que gratis Se me desagradece Pasad este vídeo A todos vuestros amigos Para que vean Mi muerte De destrucción Que podría haber sido peor Mucho peor Totalmente O sea Acordaos de activar la camarita Si no lo tenéis hecho Para enteraros cada vez Que subimos un nuevo vídeo Al canal Y recordad que también Aquí abajo en la caja de descripción Aparte de todas las normas De lock También tenéis todas las redes sociales Y ahora sí que sí Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!